Bien, de momento todo bien Un poco cansado, pero lo normal supongo como todos Pero contento, feliz de estar aquí Cada vez un poco más convencido de llegar a Santiago En la de ayer tuve una caída medio tonta Porque me salí del camino y en la parte de arena Me acosté un poco, pero suave Gracias a Dios no pasó nada Y larguísima, y la de ayer también Bien larga, pero bonitas, bonitas etapas Bueno, me gustaría saludar a toda la gente de Tumbes, de Perú Y a los que me vienen dando ánimos por el Facebook, por mail y todo eso Gracias por todo, con esos empujes que se están llegando